Toda información es poca para elegir los estudios que probablemente marcarán su carrera profesional. La Universitat Politècnica de València ofrece a los estudiantes de bachillerato y ciclos formativos la posibilidad de conocer sus tres campus y los diferentes grados que aquí pueden estudiar. Desde hace 25 años se celebran las jornadas de puertas abiertas. A lo largo de estos 25 años han pasado miles de jóvenes. Estamos hablando de que este año pasarán unos 11.000 jóvenes por la UPV. Estamos hablando de jóvenes que están en primero y segundo de bachiller y que van a conocer in situ la realidad de la Universitat. Van a poder visitar las instalaciones, los laboratorios y los planes de estudio de las distintas áreas que estamos ofertando aquí en la Universitat. Desde enero hasta mayo, cada martes y jueves, el campus de Vera acoge a cientos de jóvenes. Durante una mañana visitan las diferentes escuelas y facultades que han elegido y conocen los servicios que ofrece la Universidad. Sí, dan bastante información y todas las dudas que tenía han ido resolviéndolas en las charlas entonces me he quedado sin dudas y la verdad es que muy bien, me ha sorprendido gratamente la verdad. No sé qué quiero estudiar pero con actividades como estas, viendo el campus y viendo todo, como que te motivan un poco más y te ayudan. A mí personalmente me ha gustado pero creo que deberían participar más el alumnado, en plan hacer como talleres en la calle y folletos y cosas así. Me han parecido buenas ya que nos informan de cosas que a lo mejor antes no nos habían dicho y nos abren las puertas ya para centrarnos en lo que va a ser el próximo año. La Universitat Politècnica de València ofrece además jornadas de puertas abiertas para padres que se celebran en sábado y que ya tienen más de mil inscritos. Puedes encontrar toda la información en la página web de la UPV, www.upv.es.